Cuando se invaria a dolor, cuando se queman de amor Cuando se ثan sus senos, cuando se que yo con tole Cuando se invaria a dolor, cuando se queman de amor Cuando se nota sus penas, cuando se que yo con tole Bailá, baila, 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 baila Ixtras do их fas un pas, laявio siempre que cantabas Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Y esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Baila, 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 bailame Y esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Y esta rumba está gitana ¡Muchísimas gracias! ¡Que yo siempre cantaré! ¡Bravo!